TENGO QUE DECIR QUE NO ME MOLESTE ¡MOLENDEZ! TENGO QUE DECIR QUE ME MOLESTE TENGO QUE ME MOLESTE TENGO QUE ME MOLESTE I TOLD YOU HE WOULD BE HERE YOU MEN READY TO MOVE? AS SOON AS I GIVE THE ORDER GIVE IT TENGO QUE ME MOLESTE TENGO QUE ME MOLESTE TENGO QUE ME MOLESTE TENGO QUE ME MOLESTE JOSEPINA ANIMAL TENGO QUE ME MOLESTE ANIMAL TENGO QUE ME MOLESTE 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Men es sí. He wanted to know what the CIA had on. I... told you my method. Thought I'd break... One, I want to watch my team die. Dumped us in a tin can and locked the door. Left me in there for weeks. So yeah, next time I saw Menendez, I lost my shit! ¿Qué the fuck would you do? ¿Quién es la chica? No importa, no es un target. Probablemente solo una chica. Ollegas, los hombres están están en el camino. Vamos. Bien, está en la hora. ¡Vamos a la vista! ¡Havy fighting up ahead! Nurihegan's men are pushing across the riverbed. I ain't keen on fighting alongside these bastards. Trust me, Woods, the cartel boys are hardcore. You're going to be glad they're here. MG in the window. Building on the right. Guys, posen a la rooctop. ¡En la! ¡Right behind you, brother! ¡Ojo puestos! ¡Tengo que ir a la izquierda! ¡Ya! ¡No puedo die! ¡Ya los que ir a la izquierda! ¡Jet, de a la izquierda! ¡Fuerríamos! ¡ respiro los! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡In the window! ¡Suscríbete! ¡MG trucking coming! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú slow, Mason! ¡Tag down the gutter! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nason! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vamos! ¡Escuchamos disparos! ¿Qué pasa? ¡Hay extranjeros en toda la villa! ¡Necesitan cargar los camiones! ¡Podemos portar todo! ¡Lo que no podamos llevar, lo quemaremos! ¡Dejen de discutir! ¡Y vuévanse! ¡Rápido! ¡Soldados! ¡Son amigos! ¡Régrasen al juego! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera del equipo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Start marking targets. Let's see what this bastard can do. More on your side. Let the claws take point. Stay behind the heavy guns. Get down the throat! Damn! Get back, section! Anthem's two clicks southeast of our position. The claws are bugging out in the deep water. Salazar, cross me. Get them to higher ground. We'll regroup at Anthem. ISI troops have taken position across the whole damn street. Use anything for cover! Watch yourself, section! Find cover! Let them go! Let them out! Ascension! To the roof! Kill them. Those people are just walking. This is a trap! This is just a trap! This is the trap! This is a trap! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué diablos! ¡¿Qué diablos es eso?! ¡Vamos por aquí! ¡Hemos de salir de la calle! ¡Pues a guardar! ¡1, 2, 3, ¡pues! ¡O, ¡suscríbete! ¡No es el malo! ¡Pues a guardar! ¡¿Cómo estás?! ¡Let's go! Anthem es justo en el camino, ¡vámonos! No te mueves, hay un dronso que está en el área. ¡Oh, mierda! ¡No, son de... ¡Tenemos los trenes en las manos! Los dronso están actuando como esquadras de muerte, ejecutando lunes. ¡Está volando! ¡Oh, estoy viendo! ¡Ok! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hombre! ¡Streme en las sombras! ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 Looks like we're on the right track. Let's go. Take the one on the right. On your go. Ok, section. Ready with the scanner. On your go. Ok, section. Ready with the scanner? No shortage of suspects. I know he's here somewhere. This city crumbles around us, but the government pretends like everything is under control. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las personas siempre están mirando a mí, y piensan que lo hacen. ¡Dame! Están moviendo de la velocidad de nuevo. ¡Vamos! Aquí viene Menéndez. Sí, parece que él está encontrando a alguien más. Después de este acuerdo, todo está ahora en lugar. El lugar de la próxima reunión ya está acordado? Sí. Él te encontrará en Peshawah, en el norte de Pakistán. De Falco. Asegúrate que toda la inteligencia relacionada al dron esté disponible antes de nuestra próxima discusión. ¡I will handle it personally! ¡Buena fortuna de Falco! Estas dronias están realmente me empujando. ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡In aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahora! ¡No podemos perder Menéndez! ¡Ah, damnit! ¿Dónde la fue? ¡Salazar! ¡Nos hemos perdido Menéndez! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! At one point in time, CIA had interrogation rooms like this all over the world. All of them was geared towards some sort of psychological manipulation. God knows the kind of shit that went down back then. Looks like we gotta get wet again. They should be right above us. Okay, let's try this again. Of course. Not only am I aware of the infiltration, I engineered it. God damn! He's on to a section! Look out! Grenade! Section, they're closing in on you! Closing position! Mexico's on the roof! Bruins on the front! What about the vehicles for EBAC? Secure. Every program in your phone to support our infection. You're a miracle worker, Salazar. Shit! Half the fucking Pakistan's on that damn door! I need Brutus Laksimus to keep the heat off! It's awesome! Turn the flanets on our knees. Again, those are theols and guns. Might be in the middle of the vehicle, Slope. Look at them, they're the guns. Cut them down. Let them out, you're the gun. You're the gun! It's all the back, we're supposed to do. Watch out! Get out! Get out of here, get out of here, in touch! We're not supposed to do this. It's all the Bryan's on the ground! Hands up! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!